muy bien bienvenidos ya que tenemos aquí el reloj afuera de la cajita vamos a verlo este es un reloj gucci me encanta completamente de hacer ahorita no podemos ver el brillo porque tiene plastiquitos que no le quiero quitar pero todo el brazalete y todo reloj es completamente de acero es un reloj de aproximadamente 42 milímetros es un movimiento suizo también es un reloj de batería vamos a ver si quiero que lo vean detrás lleva batería atrás podemos ver la abejita es de acero inoxidable resistente al agua 5 metros no es mucho así que les recomiendo que no lo mojen no quiera se ve bonito me encanta como les digo es 42 milímetros gucci completamente de acero lo que está padre este reloj son relojes unisex puede ser para hombre puede ser para mujer no importa si tienes los tenis plateados cállate y lo que está padre también tienen otra versión con las que se les muestra tienen la versión de la serpiente está bien padre este es un poquito más pequeño quiero decir yo es alrededor de unos 40 milímetros también completamente de acero inoxidable igual resistente al agua de 5 metros tenemos la serpiente atrás también es suizo de batería pueden ver el brazalete por adentro está muy padre como te digo son relojes Gucci son relojes unisex que puedes usar también para cualquier ocasión son relojes muy diferentes que también les recomendaría para la colección ya que los puedes usar con todo son un poquito más de quiero decir más juveniles aunque en realidad no importa 42 milímetros 40 milímetros acero inoxidable suizos relojes Gucci viene también con su garantía dos años de garantía y aquí ya saben les agradecería si hacen algún comentario comparten el vídeo y le dan un like gracias y que tengan más día